Queremos mandar un saludo muy especial a toda la gente que está escuchando esta tarde en Radiónica de Levitt con ustedes. Ahora nos vamos con esta canción que nos dio unas gran sorpresas este fin de semana. Es la canción número uno en el top 25 de Radiónica. Esto es Caer. Confusión de imagen, proyección de un temblor que espera la distancia. Rocas fluorescentes que no dejan ver, esperan a que caigas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!